Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 8 Senzu nos enfrentamos contra Ent, los antiguos MMX Y bueno ya sabíamos que iba a ser una guerra muy difícil Porque pues bueno ellos tienen una de las defensas más potentes de todas las alianzas Porque pues ya saben que tienen como 41 millones de potencia Y pues prácticamente tienen a todos los luchadores viejos, nuevos y los que están por venir También ya saben que ya los van a tener Y bueno esta vez me tocó un camino medio raro Bueno no acostumbro yo a hacer este camino pero dado las circunstancias Y los posibles luchadores que nos habían puesto pues optamos por ir yo por ahí Y pues ya teníamos una solución para el camino 5 Porque pues tenemos un compañero en la alianza que es muy bueno también para hacer esa línea Entonces no hubo ningún problema Tenemos en el primer nodo al Capitán América Segunda Guerra Mundial No es ningún problema Usé el estilo de Quake No ya lo tenemos por 20% Traté de no hacer poder porque ya saben que en este nodo, el nodo 11 No debes de hacer poderes porque si haces poderes le llenas una barra de poder Entonces más que nada este nodo fue más por diversidad No fue por querer ganar alguna kill o algo Nada, esos son nodos de diversidad que nada más ponen Y bueno fue sencillo En el siguiente nodo Como ahí, ah si había olvidado potenciarme Me potencié bien relax porque los caminos que me dieron no eran tan difíciles Difícil le dejaron los luchadores que estaban ahí pero pues decidí mejor ahorrar potenciadores En este nodo no usé a Quake Por el primer poder imbloqueable Y dije es un místico Entonces sabes que mejor Pepe Vamos a usar a Magic Para controlar todos sus poderes Y vean ya tenía casi dos barras de poder el Simbioidio Supremo Entonces muy buena elección Si hubiese usado a Quake contra el Simbioidio Supremo No creo que hubiese sido una muy buena idea Porque iba a terminar teniendo poderes Entonces iba a ser un problema Fue una muy buena decisión la que tomé Y era rango 5 el Simbioidio Supremo Entonces ya vieron al principio que eludí un poco Y me quitó 12% de vida nada más Nada más por haber eludido ahí Y bueno el siguiente nodo Uno de los nodos más interesantes de toda la guerra Bueno de las peleas que tuve Es el nodo 22 todo o nada Entonces ahí era lo más seguro que iba a ser una mole Y si en este nodo lo más recomendable El mejor luchador para usar sinceramente es Quake Porque no hay necesidad de golpearlo para matarlo Y vean como está bajando su vida increíblemente rápido Nada más ha pasado una vez lo de terremoto Y ya le bajé casi 25% de vida Entonces ¿Por qué ponen a la mole aquí? Porque Pues después de 15 golpes Ya sabes que después de que ya tiene sus 15 Armaduras de roca la mole Se vuelve imparable Y como en este nodo es todo o nada Obviamente no va a ser poder Entonces la mole para que se pueda quitar todas las armaduras de roca Tiene que hacer poderes Entonces nada más se lo podría quitar si llega al tercer poder Entonces es un muy buen nodo para la mole La verdad es uno de los mejores nodos Sin embargo Si tienes una noción de que Ah bueno me pusieron un científico Y oh puede que sea la mole Mejor Más vale prevenir que lamentar Y mandas a un A alguien con Quake O algún otro luchador Que sea muy bueno Contra la mole Como por ejemplo Tal vez La araña Stark Por su Que hace la provocación Entonces En el siguiente nodo Tenemos En el nodo 27 Una Una wasp Sinceramente No estaba planeado De que yo le diera este nodo Porque pues bueno Es Quake Y Una falla Y ahí van a ver Vean Está Muy muy interesante esta pelea Eludo todo Vean Y es muy agresiva Porque como pues es un nodo De anti aturdimiento Cuando se Se activa mi terremoto Y la conmoción Ella no deja de atacarme Porque pues Vean vean nada más Ahorita Creo que No tarda Y me llega a golpear Y vean Cuanta vida pierdo eh Y eso que estaba yo peleando muy bien Tenía yo concentrada Estaba muy concentrado en la pelea Pero hubo un momento Que como que le fallé El timing A los combos De wasp Entonces ahí Exactamente ahí Como vieron Golpie dos veces El Los golpes De De La wasp Los bloqueé Y empecé a perder El timing Vean Ahí quise bloquear Y no 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 me dio tiempo Fue demasiado rápido El combo Pero afortunadamente Perdí nada más 49% de vida No fue toda la vida No terminó su combo La wasp Y bueno Yo dije aquí Pepe Estamos en problemas Le quedaba 20% Pero pues Dije Vamos a hacer todo lo posible Y aquí vean Que suerte tuve Que en ningún momento Desde que empecé a hacer terremoto No No me vino a atacar la La wasp Y le hice 20 cargas De terremoto Y vean Cuanto daño Le hizo Me gustó mucho La pelea Se me salió Un poco De control Luego Luego Pero pues Se pudo Se pudo salir Sin morir Y bueno En el siguiente nodo Tenemos a un Doctor extraño Muy mal Puesto Ese doctor extraño Ahí Porque Dado que El Doctor extraño Tiene su propio Acopio de poder Automáticamente Anula El nodo Porque Este nodo Si no me equivoco Creo que Tiene 100% O 150% De acopio de poder Por cada golpe Que tu haces Pero Como El doctor extraño Tiene Esa habilidad De acopio de poder Pues se anula Eso es Ha sido desde siempre Siempre ha sido así No se si es un error Del juego Si debería funcionar así Pero No lo haga compa No lo haga Por favor Eh Es un muy mal nodo Para el doctor extraño Quieren poner un doctor extraño Pónganlo no se En un Nodo de Inbloqueable 2 No todos Saben eludir De su poder Y es incluso Un poco difícil Incluso a veces A mi me golpea Y bueno En este nodo Van a ver Como se me ponen Los pelos de punta Vean No Puede ser Que suerte tuve Que suerte Olvidé Es que no Como no Yo no soy acostumbrado A este tipo de lineas Olvidé por completo Que el primer poder De La pantera negra Civil War Era imbloqueable Wow Vieron ese daño Si quieren Vuelvan a regresarlo Y véanlo Fue No 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 Estaba yo Yo dije Que suerte tuve Pepe Casi mueres Y Iba a ser En un nodo Muy fácil Y pues Logré salir adelante Pero si Fue Fue un problema Eh Fue un Un grave problema Que bueno Que bueno Que pude Salir sin morir Y bueno Tenemos el nodo Igual interesante Por eso es que Agarré este camino Vean Me pusieron otra mole En el nodo 50 Entonces dije ¿Sabes qué Pepe? Pues vamos a Vamos a A tratar de que Sacar este Este camino Sin bajas Tal vez Si mis compañeros Si mis otros compañeros Le daban Igual y morían Quien sabe No lo vamos a saber Aquí me puse Igual un poco Nervioso Porque dije ¿Será que golpea La mole Para aprovechar El nodo De generación Que tiene acá Del dolor? Entonces dije ¿Sabes qué Pepe? Vamos a golpearlo Pero créanme Fue el peor error Que pude haber hecho Porque ahora Estaba yo obligado A golpearlo Cuando me Transpiré Al dolor A mí ¿Vieron? Entonces iba a llegar Un momento En que le iba a cargar El poder Y pues iba a tener Que dejar De hacer las cargas De terremoto Con la conmoción Y pues eso es Lo que hice ahí Y pues Sí Lo tenía controlado Pero llegó a golpearme Ahorita lo van a ver Me puse un poco nervioso Ahí me llegó a golpearme Me transfirió el dolor Pero pues Afortunadamente Ya le había pasado Ya estaba terminando Las cargas de terremoto Para empezar a golpearlo Y que se aturdiera Y pues ya No fue mucho problema Pero pues sí Terminé perdiendo vida Si son usuarios de Quake No lo hagan compas Nada más eludan Y eludan Y eludan Y no es necesario Ponerle el dolor Pese Sinceramente Que iba a hacer Bastante daño Que le iba a hacer Con la desventaja Pero pues no Y bueno amigos Ya saben Suscríbanse Ahí les dejo Pero sí ¿Qué más les puedo decir? Fue una muy buena guerra Fue una muy buena guerra Sinceramente Estuvimos como que Un poco confiados Porque Pues ya sabemos Que los Enemigos Exclusivamente Estos Estos muchachos De Endgame Están enfocados Más En lo que es Gestas de Alianza Y pues sí Obviamente Igual nosotros Estamos enfocados Pero como no somos El top 1 Tenemos que meterle Igual a guerra Si no queremos Quedarnos atrás Y pues Ni modo Tal vez Igual y por eso Ellos no No le echaron Muchas ganas A la guerra Porque pues sí Fue bastante La diferencia Desde el comienzo De la guerra Te digo Nos los tomamos Ligeramente Tanto que empezamos A morir un poco Más de lo normal Y pues A practicar ¿No? Porque Pues ya la guerra Está ganada Casi Prácticamente Desde el 25% Del mapa Y Pues bueno Amigos Los MVP De esta guerra Vean Por sorpresa Por fin Después de Como Un año O un poco más Desde que hago Línea 5 En guerra Pues es prácticamente Imposible Quedar MVP Y pues bueno A celebrarlo Soy el primer lugar Del MVP En segundo lugar Mira Mi compañero De grupo Crazy Dude Y si no me equivoco El XFSA Ice Que es el Ghetto Compañero igual Es igual De mi grupo O sea que El grupo 1 La rompió Esta guerra Y bueno amigos Esta fue La tercera guerra De la temporada 8 La primera semana Ha concluido Nos quedan Tres semanitas más Vamos a ver Que alianza Nos toca En la siguiente guerra Esta temporada Esta siendo Muy interesante Y bueno amigos Ustedes Díganme Que opinan Que les pareció Esta guerra Que les pareció Un poco Mis errores Que tuve Y pues bueno Ya han estado Probando El nuevo estilo De Quake Déjenmelo en los comentarios Disculpenme La verdad Que no he podido Subir el video De Quake No he tenido Mucho tiempo ahorita Pero Espérenlo Los voy a subir Y pues bueno amigos Ya saben Si no se han suscrito Si tu El que me ve Y no se ha suscrito Suscríbete Sale Y pues bueno amigos Nos vemos en el siguiente video Sale Bye